La aerolínea colombiana Avianca anunció que reducirá sus operaciones hasta en un 40% a partir de mañana sábado 14 de marzo, anunció la compañía en un comunicado. En sumisiva, la compañía afirmó que ante los efectos generados por la pandemia del COVID-19 y sus impactos en la demanda de la industria aérea, así como las restricciones de viajes impuestas por las autoridades de distintos países, Avianca ha tomado medidas inmediatas para proteger a sus pasajeros y a sus empleados, asegurar la continuidad en sus servicios y mitigar los efectos financieros en la empresa. Entre estas decisiones está la reducción temporal de su capacidad, la activación de un plan de protección para viajeros y la flexibilidad en la política de cambios en los boletos. Desde el 14 de marzo, Avianca reducirá temporalmente su operación entre un 30 y 40%, reorganizando algunas de sus rutas a través del hub de Bogotá, así como ajustando el número de ciertas frecuencias. Esta medida afecta el vuelo de Bogotá-Valledupar 8 y 30 de la noche, y Valledupar-Bogotá 6 y 8 de la mañana. Una vez superado el riesgo, la aerolínea reprograma estas rutas. La aerolínea estará contactando a los pasajeros impactados por la reducción anunciada a través del correo electrónico y teléfono que dejaron al hacer sus reservas. La aerolínea ofrece a los pasajeros una página de internet de consulta para los viajeros que tengan dudas, www.avianca.com, específicamente en la marquesina, información importante en relación con el COVID-19.